Muy bien, buenos días. Le damos la bienvenida. Para nosotras es un honor que usted esté haciendo espacio, ¿verdad?, para nuestros estudiantes. Sabemos que es una persona muy, pero muy ocupada, pero le agradecemos que, ¿verdad?, nos haya tomado en cuenta. De verdad que estamos muy contentos por tener este espacio, este conversatorio que va a ser, de verdad, de mucho, de mucho éxito para nuestros estudiantes al conocer a una persona tan famosa como usted, ¿verdad?, que en sus escritos y todo lo que usted nos motiva para que nosotros vayamos cada vez creciendo, pues, en nuestro vocabulario, en nuestro entorno. Le damos la bienvenida. Bendiciones para usted y gracias por el tiempo que nos dedica. Yo quiero dar una breve introducción. Yo creo que mi trabajo ha llevado como consecuencia a que yo tenga éxito en la literatura, porque Dios nos ayuda, pero nos pide que nos pongamos en acción. Yo tengo 20 años de carrera y desde mi primer año comencé a estar en los colegios, a promover. Tengo un programa sociocultural que formamos círculo de lectura. Hay uno en Facebook que ustedes pueden, círculo de lectura virtual siembra de lectores. Ustedes pueden inscribirse en ese círculo y comentar sus lecturas, pero tienen un compromiso, conseguir un lector. Entonces, si ha ido sembrando y todo el que siembra, posee, sobre todo si lo hacen en un terreno fértil. Y ustedes son un terreno fértil. Entonces, yo tengo 24 obras publicadas. La del otro año ya está lista. Y yo quiero que ustedes, que esto sea un conversatorio con ustedes. Y que ustedes puedan preguntar todo, cualquier duda que tengan. Cuando la hermana dice, escritora famosa, yo siempre le pido algo a Dios. Conservar la sencillez. Y que el éxito, la fama, nunca se vaya a la cabeza. Que se quede en mi corazón para compartirlo con ustedes. Así que abro el compás de preguntas. Yo soy una persona sencilla que les va a contestar con respeto y con mucho cariño. Gracias. Que sean fluidas para que no haya espacio en la grabación. Que después los voy a poner en YouTube y en todas mis redes sociales. Dios mío, entonces nos vamos a hacer famosos igual. Muy bien. Entonces, con todo este preámbulo, ¿verdad? Vamos a dar también a nuestros chicos con nuestras maestras de español. Le tenemos preparado un pequeño detalle a usted, ¿verdad? Para pues agradecerle, ¿no? Agradecer y ante todo nuestras oraciones para que el Señor las siga iluminando y dando esa virtud, ¿verdad? Que de verdad que también igual a todos nos cautiva, pues para que nosotros podamos también, ¿verdad? Para tomar parte de su ejemplo. De verdad que mil bendiciones y nuestras oraciones para usted. Y dejamos a nuestros chicos que le tienen algo preparado. Cómo no. Muchas gracias, hermana. Ok. Alabado sea Jesucristo. La lectura en la actualidad perdió su importancia y valor que tuvo desde sus comienzos. Esta era considerada una herramienta de poder para quienes la poseían y lograba llevar al hombre a reflexionar a través más allá de las fronteras impuestas por la cultura, romper los tabúes y explorar a través de la imaginación sin explicaciones científicas. Esta problemática es una constante preocupación de toda la sociedad. Los adolescentes presentan deficiencia en las habilidades de lectura, en el dominio de la lengua y también se observa que la actividad lectora es ejercida más por obligación que por gusto. En consecuencia, tales falencias se pueden considerar riesgos para las nuevas generaciones que ineludiblemente deben enfrentar un mundo cada vez más competitivo. En efecto, ahora se elevan las exigencias para el manejo de la información, la capacidad de lectura analítica y crítica y el dominio de lectura en diferentes lenguajes, no solo el escrito, pues en la actualidad es indispensable saber leer los lenguajes icónicos y hipertextuales, además de desarrollar capacidades y aptitudes para la innovación y generación del conocimiento. Ahora, para suerte de muchos hay quienes trabajan día a día para impulsar este estilo de vida, desde personal asignado de gobierno hasta gestores literarios e incluso los mismos autores. En base a esto, compañeros de la promoción Excelsior 2020 nos presentan la trayectoria de nuestra invitada del día, alguien totalmente comprometida a la causa. Compañeros José Francisco, por favor presentar el video. Rose Marie Tapia se define como una mujer proactiva con una formación familiar basada en cuatro pilares, amor a Dios, amor al prójimo, compromiso con una sociedad justa y la búsqueda de la misión en la vida. Es amante de la lectura, la música y el cine. Incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros, mención de honor del concurso Ricardo Miró 2000. Su novela más vendida, Roberto por el buen camino, 93.000 ejemplares, fue traducida al inglés. A la autora se le fue otorgada el premio a la cultura estrella de oro, Azuero 2007 por su aporte a las letras. Rose Marie Tapia, premio honor al mérito Don Manuel García Castillo, categoría Talento 2017. Desde el 2000, no han tomado descanso. La tinta, el papel y las ideas parecen ser sus fuentes inagotables. Nacido el 6 de diciembre de 1947, la señora Tapia ha sido considerada una de las mujeres más representativas a nivel nacional. Movió el mundo de la literatura desde hace ya muchos años y hoy, como parte de su ardua labor, contamos con su presencia para tratar el rol del escritor panameño en la promoción de la lectura. Querida invitada, espero que se encuentre muy bien. Bueno, quiero iniciar el conversatorio desde lo más básico y es que usted, antes de ser escritora, seguro fue lectora. Me gustaría que nos contara cómo fueron sus inicios en la literatura. Bueno, encantada con la presentación que hicieron. Me fascinó porque abarcaron casi toda la trayectoria mía. Les voy a contar algo. Recuerden el que no está, tiene que silenciar su micrófono para que no irrumpa la imagen. Yo inicié la literatura. Soy escritora gracias a mi profesor de tercer año, el profesor Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Él era una persona que cuando explicaba el libro del Cifote y hacíamos el análisis literario, todo el mundo quedaba enamorado de la literatura. Yo trabajé por 25 años con mi hermano Raúl, Raúl Tate y compañía. En mercadeo yo era gerente, jefe de personal, lo hacía todo. Por eso que cuando llegué a la literatura no me conformé con publicar un libro. Promoví el libro, promoví la lectura, formé círculos de lectura, hacemos actividades culturales, tenemos un grupo de escritores. O sea, porque siempre me acostumbré a multitareas todas armonizadas con el deseo de servir a los demás. Así es que en grandes rasgos esa ha sido mi trayectoria de 20 años. Jamás digo no puedo. Si alguien pudo, yo también puedo. Y si no, lo voy a intentar hasta la última gota de sangre. Así mismo le digo cuando, miren, en la tecnología yo estoy a la vanguardia. Y ustedes ven que hay gente que desde los 60 años dice, yo no quiero saber de eso. No. Todos podemos aprender. Y entonces yo, de esa manera, yo tengo, yo comencé en la videoconferencia hace 12 años. Ahora la pandemia no me sorprendió porque ya yo tenía todas esas herramientas tecnológicas. Entonces yo también atiendo a mis lectores con mucho cariño, con respeto, con consideración. Y para mí todas las preguntas son importantes porque a veces en la pregunta más sencilla está la semilla de la inspiración. Así es que abro el conversatorio a que ustedes pregunten, a que conversemos, porque esto no va a ser un bono. Va a ser un intercambio amistoso. Gracias. Usted ha tenido un largo número de historias publicadas desde el año 2000. Viéndolo desde un punto general, ¿a qué tipo de público están dirigidas sus obras y desde qué edad usted recomendaría que estas sean leídas? Miren, yo como estaba en mercadeo, yo antes de publicar hice diferentes grupos y averigué por qué los jóvenes no leían. Primero no leían porque se aburrían. Segundo, mamotretos de 800 fallos. Mis historias son breves y si la historia que tengo que contar es amplia, la pongo en trilogía o en serie de dos. De esa manera no sale tan caro. Mis libros tienen un precio bastante razonable. Y de esa manera las personas van comprando poco a poco. Miren, no hay nada que me dé más satisfacción a mí cuando alguien, que su prioridad no es gastar el libro, compra en la quincena una novela mía. Porque yo sé que a través de la lectura se le va a abrir toda una serie de capacidades. Y algo importante, la literatura nos enseña a soñar. A que hay un futuro mejor, que solamente hay que esforzarse un poquito. La literatura crea empatía y uno ve el sufrimiento del personaje y uno recuerda a alguien que estuvo en esa situación, incluso uno mismo. Y eso lo hace más sensible. Entonces todo ha sido como un universo que se ha construido en torno a la literatura. En su biografía se muestra la literatura como un modo de denuncia social que inspira. ¿De qué forma lleva este ideal para atraer nuevos y potenciales jóvenes lectores? Miren, yo creo que la denuncia social se debe a algo muy importante. La formación que nos dio nuestra madre, en compañía con mi padre, pero ella era más fuerte. Ella afirmaba, el que no sirve a los demás, que la misión de uno era el servicio generoso al prójimo. Y quien no sirve a los demás, no sirve para nada. Así de fuerte era ella, porque ella decía que el servicio a los demás es la moneda con la cual pagamos el derecho a estar en esta vida. Entonces esa formación que nos dio ella de justicia social, aunada a que yo, cuando estaba en Chíteres, trabajaba con los padres agustinos en la pastoral social. Entonces cuando tú estás de cerca del dolor humano, tú quieres cambiar esa situación. ¿Y cómo se cambia? Haciendo la denuncia. Porque no crean que los tiempos de los profetas pasaron. Todos debemos de ser profetas y denunciar lo que no está bien. Esa es la manera de cambiar el mundo, de tener un mundo más justo. ¿De acuerdo? Ahora quiero tocar el tema sobre el proyecto Siembra de Lectores. Para poner en contexto a mis compañeros, este inició el 10 de febrero de 2007 en la Biblioteca Pública de la Ciudad de Colón. Es un proyecto que fue ideado por la escritora Rosa María Tapia, siendo coordinadora del grupo literario Letras de Fuego, con la colaboración del doctor Gustavo Salom por el Instituto Superior Politécnico Internacional y Nitzia Barrantes por la Universidad de Panamá. Los objetivos de este proyecto son promover la lectura en las ciudades y áreas rurales, además de incentivar la organización comunitaria, la promoción de los valores y de una conciencia ecológica. La propuesta de este proyecto es la educación permanente desde la comunidad, promoviendo la responsabilidad de la autoformación. Ahora, me gustaría saber cuáles han sido los avances por destacar de esta labor y cómo se ha manejado este proyecto educacional durante la pandemia. Bueno, tú entras, tengo un círculo virtual, tenemos presenciales 372, nosotros formamos, incluso me ofrezco para formarlos en su escuela, círculos de lectura que nosotros le damos la capacitación una vez que ellos tienen dos reuniones y los dejamos para que sigan ellos. Incluso en la pandemia estamos haciendo círculos de lectura familiares y amicales. Cuatro o cinco amigos que se unan por Zoom pueden formar un círculo de lectura. Entonces, en Siembra de Lectores está el círculo virtual con toda clase de actividades. Tenemos un círculo de lectura que es el ejemplo de todos, de Invidentes, Letras Peregrinas. Tenemos el capítulo de Cocle, pero Aura Méndez de Canova, La Poeta, reside en Aguadulce. Allí hacemos las galas cuando era presenciales. Una vez al año, dos veces al año, un escritor. Ahora estamos reuniéndonos todos los meses como se hacía presencial, pero a través de Zoom. Esta noche tenemos una reunión. Mañana tú la verás en todas mis redes sociales. Tenemos el capítulo de Azuero coordinado por Olga Tapia, que ella, Olga Tapia de Reyes, que ella se dedica a los círculos de los colegios. Yo también formo círculos acá de Palamá en los colegios. Tenemos recientemente un círculo de lectura que se acaba de formar en Los Santos, mentes literarias. Miren, en Chame, yo tenía un grupo de estudiantes que formaron unos adoradores del Quijote. Yo les aseguro que no habían abierto el Quijote, pero no importa el nombre, no importa. A lo mejor así se acercan al Quijote. Entonces, hay otras travesías por la lectura. Ellos le ponen su propio nombre. Pero hay un compromiso. Cada lector tiene que buscar un lector en su casa para ser sembrador. Un chico en San Miguelito, él solo consiguió 19. Y una señora, en un barrio, en Barraz, en un multifamiliar, ella consiguió más de 60 lectores. Entonces, para que ustedes vean cómo la gente se entusiasma con la lectura. Y ese proyecto sigue, Letras de Fuego, recuperamos el grupo ahora por Zoom, porque nos reuníamos en Excedra, pero ahora ya resurgió y nos vamos a reunir por Zoom, porque el distanciamiento puede ser físico, pero no tiene por qué ser social ni espiritual. Ahora más que nunca debemos estar unidos. Y qué mejor motivo, qué mejor razón que la lectura. Totalmente de acuerdo. Ahora, hablando un tanto de esta variedad literaria, pues, hay que admitir que las mujeres en la literatura han dejado una gran huella. En la última década, su intervención ha ido cada vez más en aumento. En Panamá existen algunas cuantas de géneros variados. ¿Cuáles nos recomendaría leer o tomar en consideración basándose en sus escritos? ¿Escritoras? Correcto. Bueno, hay muchas escritoras. Tenemos a... Yo primero que nada les voy a... No voy a ser objetiva en esto. Les voy a recomendar a mi sobrina, Rosa María Tapia. Ella es novelista y está en poesía. Auga Méndez de Canova, Piedad Álvarez Maestre. Hay gente que le encanta la literatura de Gloria Guardia, Rosa María Brito. Bueno, hay una novela de Isis Peña. Creo que se llama Sin fecha fija. No recuerdo. Es la única novela que ella tiene. Pero una de las mejores novelas que yo he leído. Entonces, en fin. Pero fíjate que cuando yo recomiendo literatura, yo me separo por género. Para mí hay literatura de panamíos. Hombres y mujeres. Y yo te puedo recomendar de poeta a Salvador Merida, Porfirio Salazar. Te puedo recomendar también a Ariel Barría. En juvenil a Eduardo Lince. O sea, hay tantos escritores panameños. ¿Y sabes por qué no hago la separación de género? Porque siempre ha habido una discriminación de algunos escritores hacia la mujer. Y yo limito las malas actitudes, las buenas. No hay que romper puentes. Hay que construir puentes para que todos nos hermanemos en un gran abrazo por la literatura nacional. Muy bien. ¿Cómo ve proyectada la literatura en nuestro país durante los siguientes cinco años? Yo siento como un despertar. Desde el año 2000, esto explotó. Decían, publicar es muy difícil. Sí es difícil. Yo estuve buscando en el año 2000 una imprenta que me hiciera una novela y todas hacían texto. Hasta que me encontré una que quiso emprender la aventura conmigo. Yo durante 11 años no tuve editor. El editor se interesa en ti cuando tú tienes un éxito demostrable, probable. Entonces al principio tú tienes que autoeditarte para que cuando oigan tu nombre, entonces quieran publicarte. Hay algo bien importante. Ahora se puede publicar por Amazon. Ustedes publican libros de papel, e-book. Nada más tienen que invertir en la portada. Sí se lo debe revisar a alguien que conozca la normativa de la lengua. Y la portada debe ser profesional. Entonces, ustedes van pidiendo poco a poco y no tienen que hacer, como en las grandes empresas, hacer mil o dos mil libros. Porque entonces, ¿cuánto recuperas ese dinero? Y así vas creciendo poco a poco. Hay muchas formas. Y yo los oriento al que quiera emprender esa aventura, porque es una aventura. Totalmente. ¿Usted tiene nuevas propuestas para continuar esta arda labor de promover la lectura? ¿A plazo de los próximos cinco años? Sí. Nosotros siempre nos estamos reinventando. Y miren que los mejores promotores son los lectores. Miren, yo ahora, cuando yo soy la anfitriona, yo a través de mi Zoom lo mando para siembra de lectores. La página que yo tengo en Facebook. En Zoom podemos estar 60. Ahora nosotros somos aquí 100 personas. Pero quiero que sepas que se conectan. En estos días yo estuve con un conversatorio, con un colegio, y lo mandé a siembra de lectores. Y 1.200 personas, de los 4.200 que están activos, porque hay 6.000, pero activos están 4.000, vieron el conversatorio de los jóvenes. Los padres que no pueden entrar al Zoom lo ven desde siembra de lectores. Por eso que yo les digo a los colegios, déjenme ser la anfitriona para mandarlo directo a siembra de lectores. Ahora lo que yo voy a hacer es, voy a editar este video, voy a ponerlo en todas mis redes sociales, incluso en siembra de lectores. Y ustedes van a inspirar, ustedes van a inspirar a muchos jóvenes que todavía no son lectores, que leen como tú dices, por obligación. Y yo ahora les voy a explicar cómo se forma el hábito de la lectura. Es fácil. Durante 21 días van a escoger una fecha, 4 de la tarde. Vamos a poner un ejemplo. Busquen el libro que más les apasiona. Lo menos que pueden leer es 20 minutos. Durante 21 días ustedes adquieren el hábito de la lectura. Y el día 22 no se pueden acostar si no han leído porque ya necesitan leer porque tienen un hábito. Un hábito se forma en 3 semanas, en 21 días. Ok, muchas gracias por eso. Ahora voy a dar compás al resto de mis compañeros para que se hagan las preguntas y respuestas. Bueno, te felicito, lo llevaste muy bien. Pareces una periodista. Mejor una entrevista que una periodista. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenos días, respetados Maritapia. Bienvenida sea y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Ángela Hilar y yo quería hacerle una pregunta. Para un joven que no tiene el hábito de lectura, como usted dijo, ¿qué es lo que usted le recomendaría para adquirir este hábito? Mira, es la recomendación, que siga la recomendación de los 21 días, a la misma hora para que formen el hábito. Pero escojan un libro que les interese. Mira, eso me lo enseñaron los jóvenes a mí. Yo andé por disciplina, podía tener mil páginas y si lo empezaba, no terminaba. Cuando es una asignación del colegio, tienen que hacerlo. Pero cuando se lee por placer, busquen el libro que los atrape. Si ustedes verán, todas mis novelas tienen un gancho al principio que yo los atrapo. Y no los suelto en todas las novelas. Miren, lo más difícil es los chicos en riesgo social. Porque a ellos les da pereza, ahí se van a jugar. Fútbol, no, qué pereza un libro. Y sin embargo, ponen Roberto y comienzan a leer. Quieto mano, si respiras, te mueres. Dice, la escritora hablando como maleante. Esta es mi novela, pero yo los atrapo. Porque ahí no habla la escritora. Habla el personaje en primera persona. Entonces, son estrategias para captar. Yo tengo una novela que me la pidió un niño de 10 años. De miedo, el murmullo de la sombra. Sí tiene una atmósfera acechante, pero está llena de valores. Como la amistad en los tiempos de adversidad. Porque cuando la adversidad entra por la puerta, los falsos amigos saltan por la ventana. ¿Quién se queda a tu lado? Muchos, no. Pocos. Pero importante, porque son tus verdaderos amigos. Entonces, ese es el mensaje. Y ellos vienen, el mensaje, ven la acción y atrapan al lector. Yo les aseguro que ustedes comienzan a leer una novela como El murmullo de la sombra. O la mayoría de mis novelas se atrapan desde el primer momento. Y ustedes van a convertirse en lectores. Muchas gracias. De hecho, yo tengo murmullos de la sombra, pero no he tenido la oportunidad de leerlo. No lo leas de noche, nada más, porque después no vas a dormir. Gracias. Bueno. Buenos días, profesores, compañeros, respetada la humanitaria. Quisiera saber por qué decidió llamarle a su primer encuentro. Bueno, esa es muy importante esa pregunta. Miren, yo fue una promesa que yo hice en los tiempos de la dictadura. Había una persecución muy sistemática. O sea, sabían dónde tú estabas, acuérdense, en el interior, en Chintrés, a qué hora ibas a misa. Entonces, era esa persecución selectiva. Y yo prometí, yo había dicho desde muy joven que yo iba a ser escritora. Digo, mi primera novela va a ser Caminos de Encuentro. Pero lo principal de la novela, eso es el escenario histórico. Es la protagonista no entiende su intuición y busca caminos atajos, pero al fin tiene un recorrido muy errático. Al fin encuentra, tiene un encuentro con la divinidad. Por eso que nuestra vida es un caminar hasta que encontramos a Dios. Una vez que lo encontramos, sabemos que nada nos va a faltar. Y que lo tenemos todos. Por eso se llama Caminos y Encuentros. Muy buenos días, escritora. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuál cree usted que sería una manera efectiva de promover la lectura, la literatura y el teatro en los jóvenes panameños? Bueno, yo pienso que la manera más, por lo menos ustedes asignan una novela. Vamos a suponer, Roberto por el buen camino, que es una, o la de bullying, un grito desde el silencio. El bullying está golpeando mucho. Yo les recomiendo al profesor de español que adapte eso a una dramatización. Esa novela de bullying, yo les recomiendo, miren, que pongan en el papel, que el papel de acosador lo haga un profesor, que no sea ningún estudiante. Pero que la víctima sea una persona que hace bullying, sin que ellos sepan que uno se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque así ellos sienten en carne propia todo lo que le hacen a Jorge. Porque muchas veces ellos no tienen conciencia del mal que ocasionan. Yo entrevisté a tres estudiantes, no fueron cuatro, que sufrían bullying. Y uno de ellos me dijo que no se había suicidado para no hacer a su madre sufrir. Hasta ese nivel llega el bullying. Se llama Un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying. Y entonces ustedes deben de leer la novela, adaptan ciertas escenas, dramatizarlas. De esa manera ustedes van a vivir la novela y van a adquirir el hábito de la lectura porque va a ser muy entretenido. Y ahí también desarrollan todas sus capacidades dramáticas. Entonces me pueden hacer una visita y continuamos el diálogo bien seguido para que no haya espacio. Bueno, ¿cuáles son los mayores retos que han enfrentado a lo largo de su carrera? Esa es muy buena pregunta. El mayor reto es la envidia. La envidia de aquellos que no han hecho, o sea, no han invertido esfuerzos. No han hecho nada. Se sientan a ver qué tal les va. Y entonces no soportan a esa persona que todo su esfuerzo rindió fruto, que sembró y cosechó y llegan a pisotearla siempre. Eso es lo más terrible. La envidia de los que se quedaron en la fila de la mediocridad y no dieron un paso para salir adelante. Y sobre todo si es mujer, la atacan con más fuerza. Entonces ese es el único obstáculo que yo he tenido, porque yo a través de cada obra voy estudiando, voy leyendo más, me trato de preparar mejor. Pero ese obstáculo siempre ahí está presente. Pero bueno, hay que seguir bregando y que nos lloro para que no sufran tanto. La próxima pregunta. Y acuérdense, una vez que hacen la pregunta, silencien el micrófono para que no haya irrupción de imágenes. Porque yo tengo imagen del parlante. El que hace un ruido atraviesa. Así es que... Tengo... Aquí hay varios con el micrófono sin conectar. Solamente lo tiene que tener activado el que... Buenos días, Rosa María Tapia. Mi pregunta es, ¿quién esperó escribir la novela La raíz de la hoguera? La raíz de la hoguera surge por un sueño. Mi abuela era italiana y yo en vida de mi madre le prometí ir a buscar a mis países. Pero no pude hacerlo. No he podido todavía ir a Italia. Y yo sueño que yo estoy en un cementerio de Italia. Yo recorro todas las tumbas buscando los apellidos de mis ancestros. Y me detengo en una tumba y persigo estar sobre mi propia tumba. Lo interesante de esta novela es que a un personaje yo le pongo Vicencio. Ahora nos hemos... Varios miembros de la familia nos hicimos un examen genético. Mi abuela se viene con su hija de 10 años. Pero había un hermanastro de mi abuela que nadie... Ella nunca lo mencionó la señora porque no era hijo suyo. Y resultó ser Vicencio. Así que yo tengo un tío abuelo que se llama como el personaje de mi novela que yo escogí Vicencio. Para que vean los misterios de la literatura. La próxima pregunta. Aquí vamos a cortar lo que son las preguntas y respuestas. Y vamos a pasar a los siguientes actos que se tienen programados. ¿Cómo no? Ok, vamos a empezar con el acróstico preparado por los compañeros. A ver si... Sofía, buenos días, escritora. El acróstico que yo hice es... Dice así. Rose Marie Tapia. Rizueña, educada, original, dedicada, siempre imaginando y escribiendo nuevos relatos. Marie sería descrita así por sus lectores. Quienes ríen, disfrutan y comparten sus increíbles historias. Siempre tan elocuentes e interesantes como el poder de ser máscada. Tapia, una escritora que inspira a nuevas generaciones a leer, escribir y entrar en el mundo literario. Y para Panamá, un increíble orgullo en el amplio área de la literatura nacional. Excelente, bellísimo. Muchas gracias. Ahora continuaremos con una poesía por los estudiantes de octavo grado. Bien, serían Bárbara, Sobenis, Fabiola, Heidi, Fabrizka, Jeremy. Bien, entonces a continuación el grado octavo le va a presentar una composición poética que hizo dedicada a la escritora Rosemary Tapia. De mi tierra panameña, una distinguida dama, diestra de la pluma ismeña, orgullo del país que ama. Eres reina de la escritura, vives escribiendo cada día. Te preguntas con toda la letra, llegando al corazón con alegría. Ella ha hecho varias obras. ¿Quién diría que iba a debutar por el buen camino? Vaya, qué magnífico potencial. Desde No Hay Trato hasta Niña Bella. Sus obras extraordinarias son, en muchas obras tuvo mención, sin duda ha dejado bella. Vino al mundo en esta linda nación, y Dios le regaló ese don, para llenar nuestro corazón de tu hermosa inspiración. Nació en Panamá, un 6 de diciembre, hija de Rosa y Santiago Tapia. Empezó en la literatura con una novela, que para nuestros oídos ha sido terapia. El más exitoso libro, una novela literaria, Roberto por el buen camino, la llevó a la fama. Con su fama y su talento, ella empuja a la juventud a leer, y poder así sentir este nuevo movimiento de escritores panameños que han podido florecer. No hay trato si no es por el buen camino, no hay destino si no hay retorno. Y si la sociedad es un adorno, la noche oscura, nuestro destino. Mujer profesional y exitosa, llena de honor y mención, sensible y sincera escritora, estrella de oro, se le otorgó el galardón. Con sus libros fascinantes, hace volar tu mente en un instante. Con cada lectura, siempre nos asombra, pero en ninguna como el mundo de las sombras. Envuelve al lector en la lectura, que solo por su simple escritura, ella es muy querida por su patria. Rosmarie es panameña pura. Mujer trabajadora, ella siempre ha sido. En ella habita un talento, el cual es divino. Obra que te inspiran y que te han conmovido. Todas ellas que te guían por el buen camino. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, divina la presentación. Me encantó la coral esa. Me encantó la coral. Bueno, ahora procederemos con las palabras de cierre por el representante del colegio, la hermana Mariela. Muy bien. Realmente, verdad, nuestros chicos han preparado esto con mucho cariño para usted, verdad. Rosmarie Tapia, de verdad que ha sido un trabajo que hemos llevado, verdad, con las maestras de español. Y pues que gracias a Dios y a la maestra Marisol, verdad, tuvimos el contacto con usted. De verdad que todo este conversatorio, verdad, ha sido muy enriquecedor. Toda su experiencia, toda esa poesía que los chicos han dedicado, ha nacido de ellos, verdad. Ha nacido de ellos desde el corazón y de verdad que estamos orgullosos, verdad, de que usted, verdad, si no le haya dotado de tanto talento. Y pues como usted decía, lo más importante es ponerlos al servicio de los demás. Los profetas todavía, los profetas todavía están, verdad, en esta tierra y somos nosotros los que tenemos que seguir anunciando y denunciando para el bien común. Y eso es lo más importante y esa es la riqueza que sus obras tienen. Realmente los talentos usted los ha puesto al servicio y eso es lo más importante. Porque como decía Teresa de Calcuta, verdad, que si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Entonces, realmente lo más importante es el servicio. Y ante todo, verdad, como usted decía dentro de las palabras que le daba de respuesta a los chicos, que lo más que ha enfrentado en su carrera ha sido la envidia. Y de verdad que con la ayuda de Dios usted ha sobrepasado todo eso y esa es la inspiración que usted nos da a cada uno de nuestros jóvenes y a nosotros también, verdad. El camino que debemos de seguir en cuanto a lo que es la lectura y de verdad que agradecidísimas con Dios y con usted por habernos brindado el espacio para poder tener esta actividad tan enriquecedora con usted. Muchas bendiciones y nuestras oraciones para usted. Yo creo que yo todos los meses tengo un encuentro con mis lectores. En noviembre va a ser el sábado 14 de noviembre de 3 a 5 de la tarde. Si a alguno le faltó preguntar algo, ustedes se unen y va directo a siembra de lectores. A veces se me llenan los 100. Yo sí tengo tiempo indefinido, pero 100. Entonces ellos se van a siembra de lectores y hacen los comentarios allá. Así es que yo me siento que esto más que un conversatorio es un homenaje. Yo quiero que la profesora me mande la poesía porque esa poesía es hermosa. Yo la quiero publicar porque es realmente hermosa y los niños se ven que estudiaron toda mi trayectoria para poder hacer una poesía. Esto es realmente un homenaje. Yo pongo el ícono del colegio para que cuando se vean los videos, vean de una vez el ícono de su colegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a usted. Un abrazo. Nuestros abrazos y felicidades a los chicos también y a los maestros. No, profesora, este ha sido un trabajo inmenso. Ustedes han tenido que tener un trabajo porque esto no fue un conversatorio, esto fue un programa cultural. Un homenaje. Sí, sí, se lo merece, se lo merece, esto hay mucho más, de verdad. Muchas gracias. Está invitada a nuestro colegio cuando pase toda esta pandemia. Bienvenida a nuestro colegio para que no cambie. Yo desde mi casa hago mi labor. Desde mi casa ahora en pandemia no he salido ni al balcón, pero yo he tenido más, yo creo que como 90 conversatorios. Así que yo he seguido trabajando, llevando ese mensaje de lectura y cada vez que un joven, un niño se convierte en lector, es motivo de alegría para mí. Así es. Así es. Así es. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Bueno, bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.